Al público y familiares presentes, gracias por asistir a mi presentación final. Mi nombre es Rairona Ortega Condori, tengo 13 años, estoy en segundo A de secundaria en el Colegio de Nanos y de Reyes. Para terminar con el programa de IQ+, les presento mi tema sobre el Sol. Introducción, el Sol es la estrella más cercana a la Tierra, la cual del 99% de éste está en el Sistema Solar. Y el Sol tiene una atracción gravitacional que es girada a todos los planetas. Objetivo, estudiar su historia característica y distancia de la Tierra. Justificación, el Sol es muy importante para la Tierra, porque el Sol calienta la Tierra y sin el Sol no había vida en la Tierra. Características del Sol, su rotación del Sol es 25 días, los elementos que están en el Sol son hidrógeno y helio. No, no, queda caliente el Sol, es que el Sol es 14 millones de grados centígrados. Distancia del Sol, 150 millones de kilómetros. Los ciclos del Sol, los científicos no han confirmado, pero el Sol aumenta su capacidad hasta su máximo y disminuye hasta su mínimo. Estructura del Sol. La estructura del Sol es atmósfera, fotósfera y núcleo. La atmósfera tiene dos, son corona y cronósfera. La fotósfera, la corona es la parte exterior del Sol y la cronósfera es la pante interior del Sol. Fotósfera, es la parte donde se abren todos los metales en estado gracioso, como hidrógeno y helio. El núcleo, esto es la energía del Sol. El fin del Sol. Primero el Sol se va a volver más grande. Huevo de color naranja, huevo de color rojo. Y después le van a decir la estrella enana. Tormentos soledores. Dada 11 años, el Sol entra en un ciclo de actividad máxima solar. La cora es el que el Sol expuye todas sus energías. Alrededor del sistema solar. Conclusión. El Sol, como dije, es muy importante para la Tierra. Porque sin el Sol no hubiera vida.